La semana pasada el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Reforma Fiscal 2014 tras casi 18 horas de discusión, por lo cual esta fue enviada al Senado de la República para su análisis y aprobación en los próximos días. La reforma aprobada por los diputados elimina el IVA colegiaturas en escuelas privadas, vivienda y espectáculos. El impuesto sobre renta queda de la siguiente manera. Para personas físicas con ingresos mayores a 500 mil pesos anuales, la tasa será del 30%, para los de 500 mil a 750 mil del 31%, de 750 mil al millón 32%, de 1 a 3 millones 34% y de 3 millones pagarán el 35%. También contempla el 16% de la tasa del IVA en todo el país, así como el IVA en alimentos procesados para mascotas y animales, así como en la goma de mascar y el 5% en alimentos de alto contenido calórico. Por su parte, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas afirmó que el paquete fiscal aprobado por la Cámara de Diputados podría tener un impacto recesivo en la economía del país en el próximo año. El vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Fiscales del IMEF, Jonathan Head, opinó que estos cambios acentuarán la recesión de la economía que aún no toca a fondo en el tercer trimestre de este año, justo cuando la economía empezaba a salir de la recesión. Informó para MBM Televisión, Irán Sánchez.